Cuentas claras, cuentas sanas. Por un lado, queremos que todo el país sepa exactamente qué es lo que hacemos. Si ustedes miran, por ejemplo, la página web del Ministerio de Hacienda, van a encontrar por primera vez el presupuesto general de la Nación, con todo el detalle, partida por partida, y a cada partida unas metas asociadas, unas metas en términos de cobertura educativa, de kilómetros de carreteras a ser construidos, de número de estudiantes a recibir educación gratuita, de número de estudiantes que reciben el apoyo alimenticio, del número de colombianos de la tercera edad que reciben los beneficios del programa Colombia Mayor, del número de familias en Colombia que reciben los beneficios de Familias en Acción. Es un portal de cuentas claras, cuentas claras. Para que el país sepa exactamente qué se hace con lo público. De manera que nosotros recibimos con muchísimo entusiasmo este tipo de iniciativas, que nos dan, primero, más información a todos los interesados. Aquí están muchos de los contratistas interesados en participar en lo público, en conocer las reglas de juego, en saber cómo se hace parte de esos procesos de concurso para poder tener un aporte, una participación en la ejecución de estos proyectos. Pero también están los medios de comunicación, está también la Cámara de Comercio, está el ejercicio de la veeduría ciudadana, de forma tal que todo el mundo sepa exactamente cuáles son estas reglas de juego y que le demos más transparencia. Es el principio del buen gobierno. El principio del buen gobierno son las banderas del presidente Juan Manuel Santos. Y un principio fundamental, un pilar fundamental, es el de la transparencia. Que el país sepa qué es lo que se está haciendo con lo público. Y nuestras cuentas no solo son claras, también son sanas. Porque una parte muy importante de la responsabilidad es que los recursos se manejen bien. Que no financiemos con deuda lo que vamos a hacer, sino con recursos que podamos sostener. La sostenibilidad fiscal es sencillamente que lo que hoy estamos haciendo, los beneficios que le estamos dando a los colombianos, se los podamos dar a las futuras generaciones. No como pasó en Europa, que dan beneficios, pero sobre la base de deuda, que después alguien tiene que pagar, y llegan los momentos de crisis, de recorte, y no se pueden sostener esos beneficios. Por eso nosotros, ante todo, cuentas sanas. ¿Qué quiere decir eso? Recibimos un país con un déficit de 18 billones de pesos. 18 billones de pesos. Y el año pasado tuvimos un superávit de 2 billones de pesos. Y eso no es algo que tenga simplemente el beneficio de mostrar que se están manejando bien las finanzas públicas. No. Eso se traduce en que bajan los intereses. Porque si la nación maneja sanamente sus finanzas, logra mejorar su calificación, bajar las tasas de interés. Y eso beneficia a todos los colombianos. Por eso hoy, una familia de clase media colombiana puede comprar vivienda a una tasa del 7% al año o menos. Ese es el resultado de manejar responsablemente las finanzas públicas. Cuentas sanas. Entonces, cuentas claras, la transparencia. Cuentas sanas, la responsabilidad, la sostenibilidad, el equilibrio fiscal. En beneficio de todos y cada uno de los colombianos. Hoy nos trae Antioquia algo que considero de esas iniciativas que uno podría decir se siente orgulloso. Iniciativas que le van a ayudar a unos compatriotas que hoy en día están en un proceso de educación, de formación y que van a tomar las banderas y van a ser los grandes líderes del futuro. Hoy venimos a dedicarle el día a la universidad y a los institutos técnicos y tecnológicos. Como ustedes saben, en la reforma tributaria que tramitamos hace un año en el Congreso se puso un punto adicional del CRE. El CRE es la contribución empresarial para la equidad. Es un impuesto a las utilidades. Que es un impuesto que está haciendo maravillas porque permitió eliminar los aportes a la nómina, los impuestos a la nómina. Los aportes al SENA, al ICBF y a partir del 1º de enero del año entrante los aportes a salud por parte de quienes emplean, de quienes generan trabajo en Colombia. Eso ha generado un dinamismo que realmente no tiene precedentes en la generación de empleo en Colombia. El empleo calificado, el empleo formal, el empleo bien remunerado está creciendo al 6% por año. Y por eso la tasa de desempleo hoy es la más baja que hemos tenido en Colombia desde que medimos el desempleo mes a mes. Hemos generado 2.300.000 empleos. La reforma tributaria está haciendo maravillas en términos de generación de empleo formal. pero la reforma tributaria tiene otro elemento y es que un punto del CRE lo estamos destinando a propósitos de gran importancia para el país y dentro de ellos a la universidad pública y a los institutos técnicos y tecnológicos. En total 220.000 millones de pesos este año. El año entrante vamos a llegar a 500.000 millones de pesos adicionales para la universidad. Entonces hoy venimos a visitar las universidades. No hacer nada distinto sino crear buen gobierno para que haya conocimiento por parte de los estudiantes por parte de la ciudadanía de que esos recursos están asignando y para que se sepa en qué se van a utilizar. Esa es la transparencia. Entonces vamos a ir a la Universidad de Antioquia que va a recibir cerca de 6.000 millones de pesos. Vamos a ir también al Instituto Tecnológico Metropolitano que va a recibir 2.400 millones de pesos. A la institución universitaria Pascual Bravo que va a recibir 1.688 millones de pesos. Al Colegio Mayor de Antioquia que va a recibir 1.192 millones de pesos. Al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid que va a recibir 1.192 millones de pesos. Al Tecnológico de Antioquia que va a recibir la misma cifra a la institución universitaria de Envigado que va a recibir 1.788 millones de pesos y a la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Orarango que va a recibir 1.540 millones de pesos. En total casi 17.000 millones de pesos. Pero venimos es a celebrar la transparencia para que estas instituciones nos digan qué se va a hacer con esos recursos qué obras de infraestructura que estaban atrasadas que no se habían podido hacer que estaban pendientes que los estudiantes necesitan para poder ampliar la cobertura para ampliar la calidad se van a hacer con estos recursos y con los que vienen el año entrante que son prácticamente el doble. De manera que es un día especial nos llenamos de orgullo nos llenamos de Antioqueña y Dal para darle buenas noticias al departamento y sobre todo para mostrar buen gobierno transparencia buena utilización de lo público cuentas claras cuentas sanas les deseo mucho éxito felicito al señor gobernador al señor alcalde por esta iniciativa sé que este es un esfuerzo que es continuo que no solo se hace aquí en Medellín este ejercicio de esta feria hace un recorrido por todos los municipios del departamento para que cada día más la ciudadanía tenga conciencia de lo público y se pueda de una manera eficiente transparente asegurarnos que estos recursos que son sagrados que son los recursos de los contribuyentes se traducen en bienestar y en prosperidad un llamado finalmente ya que estamos en el día de la transparencia a todas las instituciones entidades cooperativas que en el departamento de Antioquia y en todo el país compran café a través de esas compras de café y de las facturas que se expiden el gobierno está haciendo un aporte de recursos también sagrados que son los recursos del PIC el programa de protección al ingreso de los caficultores 165 mil pesos por carga sabemos que hay compradores de papel inescrupulosos que están emitiendo facturas sin que haya café de verdad sin que haya café físico sin que sean transacciones reales para cobrar el PIC eso tenemos que pararlo por eso hemos citado de manera extraordinaria este próximo lunes a un comité nacional de cafeteros para que se ilustre cómo es que se está haciendo fraude y se tomen los correctivos pero sobre todo que la ciudadanía nos apoye esos recursos son sagrados son para los cafeteros no para compañías de papel que se dicen ser compradoras de café para reclamar ese subsidio eso desvirtúa esa filosofía y tenemos que unirnos todos para evitar que se haga fraude con esos recursos que necesita la familia cafetera para mejorar su nivel de vida de manera que aprovecho para hacer ese llamado aquí en la Feria de la Transparencia y de nuevo una felicitación grande a esta iniciativa a los señores gobernadores y alcalde a la Secretaria General de la Gobernación que ha estado liderando esto a la Contraloría Departamental a los representantes de la Procuraduría General de la Nación que también están haciendo presencia a mis compañeros de gobierno que estamos en este esfuerzo por la transparencia muchas gracias gracias